hola mis queridos amigos bienvenidos a otro lunes más que bueno que bueno reencontrarnos y hoy tenemos un temazo porque vamos a hablar de o eres luma o eres lomo que decides ser y como somos sin querer a veces plomo y como somos a veces si hacemos un buen trabajo nos convertimos en pluma así que esta es la charla de los lunes bienvenidos las charlas de los lunes son una presentación de grupo cauchos bodega otasu cicles oilven embutidos mallorca golden brook arco iris laboratorio bien mis amigos el tema de hoy es un tema realmente importante como todos pero este tema que puede ser muy práctico y quizás nos puede sacar un poco de dudas y de controversias en torno a lo que se piensa de lo que nosotros podemos ser de lo que podemos hacer de lo que hacen los demás así que yo espero que les saquemos provecho quiero empezar por por decirle todo lo que voy a decir además está refrendado está comprobado es científico lo pueden buscar si no estoy inventando absolutamente nada ni me estoy valiendo de nada que hoy en día no esté validado por la ciencia digo para los escépticos muy bien nosotros somos seres básicamente energía si le pones una cámara kirlian a cualquier ser humano tú vas a ver todo toda la vibración energética que hay en ellos esa energía por supuesto tiene que ver con todo este aparato maravilloso verdad que somos que tiene que ver con cuerpo tiene que ver con alma tiene que ver con espíritu tiene que ver con mente cierto ahí estamos claros somos energía bien esa energía vibra y esa vibración de la cual se habla hay tiene buena vibra mala vibra va vibra alto vibra bajo tiene que ver con una rata o con una frecuencia medida energética que la conforma en los estudios que se han hecho la conforma aquello que imaginas aquello que piensas aquello que dices aquello que crees aquello que haces todo esto conforma una vibración esa vibración conecta con vibraciones similares o complementarias similares o complementarias por lo tanto andamos en la vida vibrando eso tiene que ver con que con aquello que tú te encuentras con aquello que tú te tropiezas con aquello que se acerca a ti con aquello que tú atraes en todos los órdenes desde situaciones personas cosas deseos proyectos tiene que ver en qué vibración estás ok muy bien pero para no entrar en el detalle porque no es básicamente mi tema para no entrar en ese detalle yo lo que quiero es que simplemente sepas que tú mandas en tu vibración y que tú tienes en tu vibración un poder que a lo mejor no conoces los seres humanos podemos ser pluma cuando nos volvemos a la cuando estamos en una vibración alta cuando lo que atraemos son oportunidades posibilidades sonrisas felicidad este resolución desenvolvimiento estamos en un nivel bajo cuando lo que hay es queja amargura sensación de derrota sensación de estar como lo he dicho muchas veces sentirse en el país equivocado en la ciudad equivocada en el mundo equivocado en el cuerpo equivocado en la cama equivocada en la pareja equivocada en la familia equivocada todo eso bajo por lo tanto todo eso tiene que ver con plomo boom baja si le pones un plomo a algo lo bajas si le pones una pluma a algo esa pluma sube por lo tanto tú y yo tenemos la oportunidad de no solo decidir sino estar permanentemente conectados con qué vibración tenemos para ver qué resultados obtenemos porque la vida nuestro vivir está lleno de resultados que siempre tienen que ver con lo que nosotros deseamos pensamos imaginamos proyectamos todo eso tiene que ver con un estado vibratorio por eso en sitios a veces muy hostiles digo hostiles por por las circunstancias que en ese sitio están llámese hambre falta de servicios digamos antisociales suciedad todas esas cosas que en las ciudades conviven dentro de eso hay seres que vibran más alto que otros hay seres que sonríen que generan proyectos que generan organización que buscan que hacer que buscan transformar que buscan crear en esos sitios y hay otros que sencillamente dentro de eso es como si se revolcaran en toda la miseria y se convirtieran en parte de ella ahí tenemos a los seres plomo y ahí tenemos a los seres plumas en cualquier evento ok ahora vamos a tratar de ir diseccionando esto cuando yo te digo y te explico todo esto te pongo en tus manos la posibilidad de saber qué vas a hacer contigo ya no se trata de qué vas a hacer con tu hijo qué vas a hacer con tu pareja con tu familia con tu comunidad te estoy hablando que esto tiene que empezar por ti y para yo poderlo hacer y para yo poderme convertir realmente en un difusor en un motivador en una en una persona que realmente cumpla su sueño permanente yo tengo que saber en qué en qué rata o en qué frecuencia estoy vibrando y para ello tengo que ver con qué me conecto porque si yo soy energía toda mi vida se trata de conexión me han oído ustedes muchas veces decir no se conecten con y lo dije mucho en pandemia pero sobre todo lo dije cuando Venezuela estaba viviendo situaciones muy difíciles perdón que no las ha dejado de vivir pero bueno hoy en día hay ciertas cosas que sean que sean por lo menos parcialmente acomodado no te conectes con lo que no puedas cambiar no te conectes con lo que no puedas cambiar qué quiero decir con esto que te hagas loco que voltees para otro lado que niegues lo que está pasando que no te quedes pegado a nada no no nada de eso va es decir tiene que ver con no me conecto por lo tanto me informo de lo que está pasando estoy claro con lo que está pasando pero no conecto cuando tú conectas es cuando entras en lo emocional la emoción conecta y además toda la conexión tiene que ver con toda una serie de circuitos que se van movilizando dentro de ti lo bioquímico lo hormonal ok todo 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 tu sistema metabólico que tiene que ver con eso todo tu sistema nervioso tiene que ver con todo lo que tú conectas y por supuesto eso va a incidir en qué vibración estás en esa posibilidad de ser pluma o ser ploma por lo tanto te lo voy a poner en algunos ejemplos para que me lo vayas captando cuando yo te digo a ti que me lo han oído en post me lo han visto en 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 mis gotas del corazón en cualquiera de las cosas que yo hago en instagram cuando yo te digo a ti todo aquello que sea capaz de irritarte tiene que ver contigo y no necesariamente con lo que te irrita no te estoy diciendo que eso no sea un factor de irritación por supuesto si yo veo algo que hace daño que perjudica que genera ruido que genera cosas evidentemente eso es un factor de perturbación y para mí eso es una información tengo una información de que el vecino de al lado tiene una fiesta a las 2 de la mañana a una música altísima le lo he llamado o lo he le he tocado la puerta en dos oportunidades y sencillamente no le interesa bajar la música eso es un factor de perturbación ahora que eso me irrite es algo yo tengo que revisar porque ese factor irritante de alguna manera ahora es mío ese factor de irritación yo lo dejé entrar a mi vida y al dejarlo entrar a mi vida yo tengo una responsabilidad sobre él y es una responsabilidad de revisar porque eso llega a irritarme de repente vas a ver en un edificio donde las personas si sintieron la fiesta de repente despertaron se volvieron a dormir y no pasó nada por lo tanto la música pasó a ser que es un factor perturbador la música alta estoy hablando pasó a ser un factor de información y no un factor de irritación cuando tú te irritas inmediatamente te conectas cuando te conectas te haces parte del problema y no parte de la solución porque en ese momento bueno ya yo toqué dos veces no tuve ninguna respuesta por lo tanto si eso sigue molestando interrumpiendo mi sueño yo voy a llamar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y eso de alguna manera me pone a mí en el factor de la solución y no en el factor o perdón en el ámbito de la solución y no en el ámbito del problema me van captando te lo voy a poner más bonito más cotidiano Carlos es que ¿cómo hago con mi mamá que es un ser tóxico o con mi tía que vive conmigo o con mis hermanos o con mi jefe o con mis compañeros de trabajo bien es un ser tóxico ya lo sabemos un ser que su baja vibración su plomo hace que lo que prevalezca sea la queja el mal ánimo la permanente sensación y apego a todo lo que no funciona el desinterés la bulia ojo eso es una realidad eso es una verdad cierto ahora cuando yo esa realidad llega a irritarme cuando esa realidad llega a afectarme yo estoy conectado con esa realidad y yo tengo entonces que ver que me está mostrando de mí esa realidad no porque exista sino porque ha llegado a la posibilidad de conectarme es decir de perjudicarme es decir se metió en mí y me está afectando por lo tanto para meterse en mí y llegarme a afectar hay algo de esa realidad que me está reflejando hay algo que está tocando mi herida hay algo que me está hurgando en algo que ya existía en mí y que lo está mostrando de una manera muy clara por lo tanto el problema de la toxicidad no es que exista gente tóxica a la cual yo pretenda cambiar eso es una tontería eso es una pérdida de tiempo no es que esa gente tiene eco en mí y genera una dinámica en la cual yo toxifico tú te molestas y generamos un intercambio de importancia y de atención palabra clave donde pongas la atención pones tu poder donde pongas la atención pones tu poder donde pongas la atención pones tu poder estoy atendiendo algo que me molesta que me irrita que me genera malestar por lo tanto eso de alguna manera está en mí y debo revisarlo importante debo revisarlo ¿por qué? porque pasó de ser una información oye mira yo trabajo con María con Pedro con Juan con Carolina que son seres muy tóxicos pero son seres buenos y cumplen y a la hora de la hora han sido solidarios conmigo no pasa nada es una información que yo sencillamente lo que hago es tratar de subir la vara subir mi energía y no que no se involucre eso es un ser sano ¿por qué? porque no los estoy culpabilizando no me victimizo y no entro en contaminación ¿vale? entonces pongamos el caso dos personas van a una ferretería yo voy a la ferretería con un amigo que le pedí acompáñame a la ferretería que me voy a comprar unas cosas llego a la ferretería y en la ferretería hay un ser que se supone que es familiar de los dueños no sé qué es pero no sé quién es está ahí sentadito a un asillo y está tomado y a todo el que llega se mete con él y le pregunta y le dice y le hace chistes malos el amigo mío se perturba se irrita los dos estamos viviendo la situación pero él se irrita y yo no me irrito o yo me irrito y él no se irrita estamos viviendo lo mismo somos además del mismo nivel tenemos la misma edad tenemos la misma percepción sin embargo él se irrita yo no me irrito o yo me irrito y él no se irrita por lo tanto para él el señor sentado en esa silla un poco impertinente es meramente una información yo me conecté me conecté con ese hombre por lo tanto ese hombre algo está tocando de mí y yo si quiero utilizar esto tengo que revisar que está tocando de mí oye verdad es que me recuerda a una etapa de mi padre o me recuerda a un tío mío o me recuerda a alguien que me humilló mucho cuando o me humillaba mucho cuando bebía algo está tocando en mis heridas que logró conectarme con una energía agarró mi energía que estaba arriba y boom la bajó entonces salimos de la ferretería mi amigo y yo él sale con una información había un señor en la ferretería donde fuimos a comprar una cantidad de de herramientas había un señor me dio tomado o tomado muy impertinente punto en mi es pero que fastidio hasta cuando uno se tiene que calar cuando uno es un cliente y va a comprar uno se tiene que calar a un señor tomado a las 10 de la mañana y por ahí me voy mi energía si vamos a una frecuencia x está en 3 cuando debería estar en 12 y quien lo logró el señor lo logró el señor no lo logró mi conexión con ese señor cierto ok por lo tanto aquí no te estoy diciendo que te que no lo veas aquí no te estoy diciendo que lo niegues aquí no te estoy diciendo que te escapes aquí no te estoy diciendo que te tapes los ojos aquí no te estoy diciendo que te hagas el loco aquí te estoy diciendo sencillamente que las cosas de la vida suceden y generan información esa información puede en un momento determinado conectar algo de ti es importante verlo o sencillamente trascenderlo trascenderlo como una información porque existe porque te voy a decir algo en el mundo en que tú y yo vivimos siempre van a haber los malvivientes siempre van a haber los abusadores siempre van a haber y eso pasa en Alemania eso pasa en Suecia eso pasa en Dinamarca eso pasa en Noruega eso pasa estoy hablando de los países que se supone tienen un desarrollo social altísimo ahí están están los iracundos están los sinvergüenzas están los vagabundos están los malvivientes están los abusadores están todos esos coexisten por lo tanto esto no es un problema de los países subdesarrollados esto es un problema de lo humano pretender que eso no existe es sencillamente jugar a a una cosa infantil a una cosa uterina a una cosa sin ningún sentido por lo tanto este permanente estar en mí este permanente estar en una vigilancia bonita por mantener mi estado energético en lo más alto es decir en siempre estar en pluma o y saber que cuando me toca estar en plomo cuando decido estar en plomo estoy conectado a algo que debo revisar en lugar de proyectar como creo que lo hemos hablado en alguna otra charla proyectar lo que traigo es esa energía para mí y la logro ver en su justa medida y me hago entonces responsable de todas y cada una de las circunstancias que me toque vivir y me hago responsable de lo que sí puedo cambiar porque cuando tú te conectas con aquello que no puedes cambiar por ejemplo la delincuencia llámese la basura de los sitios llámese cualquier cosa empiezas a ocupar de lo que no puedes cambiar y te quedas pegado a lo que no puedes cambiar lo que genera impotencia malestar y no logras conectarte con lo que sí puedes cambiar cuando tú te quedas conectado con un disgusto con tu hijo o con tu hija dejas de ver la posibilidad que tienes de mejorar la relación con tu hija entonces ahí hay un juego altamente perverso muy traidor hacia ti mismo como ser humano por lo tanto esto es sumamente importante ver yo soy periodista por lo tanto entiendo un poquito entiendo y además me seduce todo lo que es el mundo de la información mucho se ha dicho que la información es un poder y es un poder pero cuidado la información no es la conexión la información es te muestro lo que está pasando ahora lo que está detrás del negocio de la información es la noticia como decía en paz descanse Oscar Llanes decía la noticia no es que los perros persigan a los venados la noticia sería que los venados estén persiguiendo a los perros eso es noticia por lo tanto la única noticia que vende es la noticia desagradable mala y negativa esa es la que vende esa es la que forma un titular esa es la que genera realmente un punch o lo que llaman un tuazo la buena noticia no vende por eso es una noticia que está por ahí disgregada está por ahí muy chiquitica porque no es una noticia que venda ni que quede ni que dé lugar a otro otro otra otra posibilidad cuando eso lo entendemos entonces nosotros podemos ese mundo de la información porque la gente te dice ah no Carlos pero a mi me encanta estar informado bueno está bien a mi también pero yo es igual a mi me encanta el tomate ah que bueno y voy a los mercados a buscar tomates como compras tus tomates tu agarras una bolsa y vas metiendo no tu tocas hueles sabes haces una selección ay me encanta el pimentón vas los hueles agarras los que para ti sean mejores y los introduces en tu bolsa o no entonces yo tengo que saber de qué se trata estar informado en países como España por ejemplo el telediario que lo pasan tres veces al día o a veces hasta cuatro en la madrugada lo repiten evidentemente forma parte del vivir del español y que es estar conectado a esa a esa industria noticiosa donde las noticias malas son las que reen que puede salir de allí seres plomo te lo voy a poner en una cotidianidad cuando un ser se despierta seis y media de la mañana y su despertar es con un con una alarma con un susto con un ruido que te despierta y te altera te despiertas todos sonolientos te vas al baño te bañas o te lavas la cara te lavas los dientes e inmediatamente buscas el dispositivo para ver qué pasó mientras tú dormías implica todo lo que va a ser tu día en términos vibracionales va a ser un día muy bajo porque te perdiste el milagro del amanecer cuando tanta gente no despertó tú despertaste te perdiste la posibilidad de verte que estás sano o más sano que enfermo que estás vivo que estás completo que además tienes a quien amar quien te ame y quizás un techo o un techo donde dormir y la posibilidad inclusive del próximo plato de comida cuando tú te pierdes eso tú entras en un limbo del piloto automático y lo que te y tu primer desayuno lo primero que te vas a introducir a tu sistema va a ser todo un conjunto de noticias la mayoría malas la mayoría no armónicas la mayoría totalmente lomo y eso va a ser tu primera ingesta por supuesto ese ser como sale a la calle como despierta a sus niños como lleva a los niños al colegio como empieza las actividades en una frecuencia absolutamente baja ¿de quién es responsabilidad eso? bueno te podrías decir de una cultura de una sociedad sí sí todo eso infiere pero como yo te lo estoy diciendo y te lo han dicho muchísimos otros porque yo no estoy descubriendo América con esto como te lo han dicho muchísimos otros la responsabilidad es tuya por lo tanto lo que quiero decir aquí es que tenemos la posibilidad y es nuestra absoluta responsabilidad saber en qué frecuencia vibramos y saber cómo hacer para seguir vibrando dentro de esa frecuencia vibratoria que es una frecuencia que va a determinar lo que vamos a atraer porque además esa cosa que es encontrar oportunidades esa cosa que es que se me den las cosas esa cosa que es que conozca gente alas maravilloso que me den la oportunidad de soñar de reírme de divertirme de saberme valioso son encuentros y los encuentros se dan de acuerdo a que esas vibraciones se unan y con esas vibraciones baja lo que te vas a encontrar con gente baja por eso los pobres de corazón se encuentran y se toman se toman un café o una cerveza o un trago juntos los que están pelando andan juntos los que están tristes andan juntos los que no les funciona la vida andan juntos porque además se consuelan uno al otro porque hablan de cada cosa que les va peor y esa vibración está pero por el suelo todo eso afecta por supuesto a sus sistemas eso afecta a todas sus digestiones eso afecta a todo su metabolismo y ahí encontramos porque vivimos en un mundo lleno totalmente lleno de enfermedad de tristeza de soledad de toda una cantidad de situaciones se fue la luz como siempre como todos los lunes se va una de las lámparas tenemos que cambiarla pero no nos ha llegado entonces empezamos a ver como todo esto empieza a determinar un mundo en el cual vivimos donde pareciera que los protagonistas del mundo son los inconscientes los malos los ladrones los todos estos seres indeseables porque evidentemente tenemos una vibración para solo encontrarnos con ellos para solo detenernos en ellos para solo poner la atención en ellos ¿qué hay que hacer entonces? ¿trabajar en ti? ¿qué hay que hacer entonces? ponerte en frecuencia de ti para que eso pueda empezar a vibrar distinto y eso es lo que va a determinar la posibilidad de saber con qué me conecto que te puedas de pronto agarrar metido en unos pensamientos terribles ante cosas que no puedes cambiar y vas al trabajo en tu rutina diaria por los mismos caminos y por las mismas situaciones o por las mismas avenidas que tú conoces y que sabes que te van a llevar de la mejor manera a tu trabajo y resulta ser que hay una huelga y está parado el tráfico gente afuera del carro y tú en el medio no me puedo conectar con lo que no puedo cambiar por lo tanto no me voy a permitir conectarme qué puedo hacer es la primera pregunta qué puedo hacer con esto nada qué broma qué fastidio tengo que llegar tarde déjame llamar al trabajo voy a llamar al trabajo o a la cita que tenga y voy a decir miren me encuentro en esto lo pueden buscar por twitter que debe estar la noticia estoy en medio de una protesta por lo tanto creo que no voy a llegar a la hora así que discúlpenme no tengo otra cosa que hacer y bueno me pongo ahí a ver a ver lo que tenga en mi dispositivo que me eleve la frecuencia y no me conecto porque si no es cómo es posible hasta cuándo hasta cuándo uno el pobre ciudadano paga por todo paga que te pregunto entonces qué lograste que todas tus palabras abrieran como Moisés el Jordán y abrieras y te fueras no entonces yo ahí me tengo que aprender a conectar para eso para aprenderte a conectar hay una cantidad de herramientas sencillas prácticas absolutamente inmediatas que se pueden hacer y que la gente consciente hace y que de repente a ti te resulta fastidioso bueno nada eso es una decisión pero yo voy luego de esta pausa en la cual me voy a permitir hablar de mis patrocinadores que hacen posible que tú estés allí que no paguen absolutamente nada y que veas esta y todas las charlas que tengo en el canal las puedas mandar las puedas enviar las puedas volver a ver totalmente gratis así que por favor te pido atención con ellas y por favor síguelos y solicítales sus servicios y productos cuando los requieras eso es lo que te pido para completar esta red de prosperidad esta red bonita esta cadena de favores así que me voy a permitir hablar de grupo cauchos cuando se tiene un vehículo automotor y el vehículo automotor se vuelve absolutamente importante en tu vida tú necesitas tener una referencia de cualquier cosa que le pueda suceder a ese carro o por mantenimiento o por defecto por lo tanto que bueno es tener un grupo cauchos que están en la mitad de venezuela todo lo que es ciudad bolívar todo lo que es maturín todo lo que es puerto ordad todo lo que es anzoategui miranda y caracas tienen grupo cauchos a lo cual primero no vas a hacer cola no vas a hacer ningún tipo de cola porque vas a ir a un call center a través de arroba grupo cauchos y que haces en grupo caucho todo lo que tenga que ver con electroauto mecánica ligera cauchos por supuesto con las mejores marcas woodridge continental con certificado baterías electroauto todo lo que es baterías por ejemplo tenemos un acel con 18 meses de garantía y luego hubo de escape todo 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 eso toda esa área de 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 un ruido una situación particular en tren delantero todo eso lo tiene el grupo caucho el grupo caucho te va a preguntar primero a qué grupo caucho quieres ir segundo a qué hora quieres ir a ver si tienen disponibilidad y tercero cuál es la falla de tu carro para ver si la cubrimos porque no vas a perder el tiempo ni nosotros vamos a perder el tiempo en situaciones que no no valgan es decir que no tengamos las herramientas para ayudarte así que yo creo que es muy importante grupo cauchos así que arroba grupo cauchos el aceite de coco aquí tú lo ves condensado porque cuando está en bajas temperaturas se condensa pero cuando está cerca del fuego inmediatamente se diluye y se vuelve un aceite como cualquier otro pero no es cualquier otro es un aceite de coco con todas las bondades del aceite de coco cuáles son las bondades del aceite de coco con muchos sus nutrientes por ejemplo pero además de eso a altas temperaturas no se degrada no le pasa lo que le pasa al de maíz al de canola al de soya al de girasol se degradan al de oliva a altas temperaturas se degrada y cuando se degrada qué pasa que se va para tus arterias por eso nos han prohibido las frituras pero aquí tenemos una noticia maravillosa Golden Brook aceite de coco 100% natural 100% vegano refinado al frío pero además tú dirás cocinar con aceite de coco es tener la casa impregnada a coco y que todo me sepa coco no con Golden Brook no tiene sabor no tiene olor está hecho especialmente diseñado para cocinar no tiene grasas trans no tiene colesterol no tiene gluten lo que tú te mereces arroba Golden Brook ¿dónde lo consigues? que es una pregunta permanente arroba Golden Brook BZLA ahí está la lista de todos los sitios que tienen Golden Brook para ti hey tú lo mereces Golden Brook un buen vino Otazo qué rico es el vino ¿verdad? el vino además es una materia viva en una botella nosotros tenemos una bodega en Pamplona multipremiada al norte de España esa bodega multipremiada produce unos vinos excelentes que tiene además toda una simbiosis con el arte extraordinaria yo conozco tengo la dicha de conocer la bodega en esa bodega se producen unos vinos maravillosos unos vinos de gran de excelente complejidad de alta gama pero también tenemos vinos de media gama que son los que utilizamos a diario o los que llevamos a una fiesta cuando queremos quedar bien y tenemos una gama que es media por supuesto con el respaldo de Otazo que se llama viceversa son mucho más bajo en precio solo son dos un blend llámese una mezcla de uvas y un chardonnay en blanco de excelente calidad respaldados por Otazo donde vas a quedar maravillosamente bien arroba Otazo Venezuela tenemos delivery embutidos tenemos en Mallorca pensamos en ti si si tu dirás en Mallorca pensamos en ti por eso producimos unos embutidos con un método de producción español que le da un sabor riquísimo a todos nuestros embutidos maravillosos embutidos pero además pensamos en ti porque ninguno de ellos tiene gluten y además de eso tenemos una línea light esa línea light la bajamos en sodio le bajamos el sodio le bajamos la sal y además de eso tenemos allí la pechuga de pavo que por encima de todo no tiene ninguna contaminación cruzada porque su método de elaboración por ser un ave porque el pavo es un ave tiene otro método de elaboración por lo tanto no hay posibilidad de contaminación cruzada así que hey estoy hablando de una gente que piensa en ti y que te invito yo piensa en Mallorca cuando pidas embutido piensa en Mallorca arroba embutido Mallorca laboratorios arcoiris 30 años en el país hoy más de 32 productos en catálogo quieres conocer su catálogo triple w arcoiris natural punto com tengo más de 15 años unido a esta marca pero no solo a la marca conozco los orígenes conozco todo lo que tiene que ver conozco sus dueños conozco además sus empleados muchos de ellos con muchísimos años en la empresa están en Maracay frente al Jerry Pitier realmente gente orgánica gente que entendió que la naturaleza lo produce produce lo que el hombre necesita y lo envasa cuando se trata de un medicamento arcoiris un medicamento natural sin efectos secundarios ni de arcoiris estamos de 20 en tiendas naturistas y en todas las cadenas de farmacia del país arroba arcoiris laboratorio oilven una marca venezolana 20 años en el mercado produciendo lubricantes para maquinaria pesada maquinaria liviana para vehículos livianos para vehículos pesados una marca que tiene además como empresa una trascendencia social impresionante que si lo sigues en arroba oilven bzla te van a llenar de buenos tips para tu vehículo tips que los que no sabemos de vehículos de verdad nos asombramos y quedamos con una información muy buena por lo tanto cuando veas la marca oilven en una valla en un expendio de aceites pide oilven estás pidiendo calidad estás pidiendo una empresa que realmente lo hace muy bien arroba oilven bzla y por supuesto cicles el algodón de una franela una chemis una sudadera una chaquetica un buzo es sin duda cicles arroba cicles oficial para niños para niñas adolescentes para adultos para empresas cicles calidad confección detalles colores cicles lo que tú te mereces arroba cicles oficial continuamos agua todo esto convertirte en pluma o convertirte en plomo es ahora una responsabilidad tuya que tiene que ver con que primero con bajarle a la vida primero quitarle a la vida el piloto automático eso es una de las primeras instrucciones uno no puede seguir en el piloto automático a veces pasamos años pasando por un sitio donde hay donde tres veces al año florecen unos árboles espectaculares que nunca vemos a veces pasamos por por sitios que no vemos porque estamos en piloto automático no sabemos ni cómo salimos ni cómo llegamos a nada eso hay que desterrarlo de la vida igualmente hey tu despertar tiene que ser sagrado tú no te puedes permitir seguirte despertando de un susto y además después de ese susto seguir con el susto atrás no el despertar tiene que ser el primer milagro de la vida y ese milagro no solo hay que agradecerlo hay que honrarlo porque mucha gente no despierta y te pregunto ¿hace cuánto tú no sientes el agua tibia rodar por tu espalda? ¿hace cuánto tú no hueles el jabón que te enjabona para saber qué fragancia te estás untando? ¿hace cuánto tú no te has dado cuenta de qué sabor es tu pasta dental? todo eso habla que tú estás en piloto automático quien está en un piloto automático está en sobrevivencia quien está en sobrevivencia está en plomo porque esa persona que se levantó de un susto que inmediatamente se fue al baño hizo lo que tenía que hacer en el baño y agarró el dispositivo y se llenó de malas noticias va a pasar el día en plomo a dónde va a llegar qué va a comentar a ver qué puede comentar un ser que tiene esta rutina que es la mayoría del planeta qué puede comentar las noticias las noticias qué son las noticias los lados más desagradables de la vida sí y al comentar eso qué hace se queja al quejarse qué hace se revuelca qué hace al revolcarse mantenerse en un espacio de lodo y qué sucede con lo demás porque aquí te voy con una definición que yo respeto y respaldo yo respeto y respaldo la real porque perdón perdón antes de eso la gente dice y quizás tú estás pensándolo porque bueno lo hemos pensado alguna vez todo bueno Carlos si la realidad yo te voy a responder a qué te refieres bueno Carlos a que no hay agua a que no hay luz a que no hay esto a que no hay el otro a que no hay cuánto a que no hay esa es la realidad que tú ves esa realidad existe y yo la tengo en mi información yo la tengo oh pero hay otra hay otra hoy nacieron niños hoy florecieron árboles hoy salió una flor muchas flores hoy en este instante alguien está haciendo el amor riquísimo alguien está profundamente enamorado alguien acaba de recibir la noticia de su vida alguien acaba de generar el proyecto que tanto soñó o eso no es realidad ahora la pregunta queda con cuál te vas a quedar cuál te sirve ah depende si es plomo cualquiera de ellas te sirve si es pluma no me sirve nada de eso no me sirve para conectarme repito no lo niego ni me hago el loco no me conecto esa es mi responsabilidad no me conecto simplemente lo uso de información y me conecto con lo que sí me puede llevar alto con lo que sí me puedo servir con lo que sí puede aumentar mi fe con lo que sí puede aumentar mi posibilidad de creer y crear porque alguna vez te dije el grave problema es que cuando tu percepción se vuelve conclusión porque cuando veas a alguien robando que es terrible y pienses esto se perdió estamos en manos de los ladrones será una conclusión que en tu sistema en tu mente primero que es la primera que recibe eso no tiene discriminación ninguna y al no tener ninguna discriminación eso se empieza a convertir en realidad para ti porque vas a tener la frecuencia que es lo que va a traer cuando yo hice un programa en fragamente hablando sobre este tema en la primera pausa me agarraron los muchachos mi equipo técnico que son maravillosos y me dijeron bueno Carlos pero imagínate tú nosotros venimos casi todo de barrios tenemos que atravesar la ciudad para llegar aquí cuando uno llega aquí se relaja pero todo lo que uno ve es muy duro me digo claro eso es cierto y eso es real pero sabes de qué va a depender sabes de qué va a depender de la vibración con que andes si la vibración es baja seguramente si logras sentarte en el metro o en el carrito por puesto quien se te va a sentar al lado va a ser quien te va a decir usted vio lo que está pasando en tal parte usted vio lo que hizo el gobierno usted vio lo que sucedió en el barrio y va a acabar con tu mañana si tu vibración es alta quien tienes al lado te va a dar una información que no va a conectar y seguramente ese ser no va a querer más hablar contigo porque no le está dando feedback pero lo más probable si estás vibrando alto si estás en en pluma si estás en pluma quien se va a sentar al lado va a ser un señor o una señora que te va a dar los buenos días y te va a dar una buena noticia de su propia vida de lo contento que puede estar a pesar de todo eso porque las realidades todas están entiéndanlo por Dios las realidades todas están en paralelo todas las realidades coexisten y yo me conecto con la realidad que me sirva y esa realidad que me sirve es lo que me ayuda cuando yo cuando la gente está en duelo y siente que el duelo está trancado llámese no puede llorar yo siempre le digo tú tienes que tener en tu biblioteca si te gusta leer o en tu filmoteca algunos videos hoy en día quizás en tu celular o en tu tablet algunos videos de llanto que son videos que a ti te brotan el llanto eso se llama tener una caja de herramientas que le sirva o que te sirva para poder vibrar en lo que necesitas vibrar el otro día yo llegué muy cansado muy agotado pero mucho al punto que porque había trabajado mucho en el día y bueno vine muy cargado y en el momento me puse a ver una serie que yo venía viendo en PDF que es una serie muy dura y a los 10 minutos la paré yo no puedo ver esto es que vengo muy físicamente muy bajo físicamente estoy muy bajo yo necesito algo que me vuelva al medio para poder ir hacia arriba y entonces qué maravilla que tú puedes abrir algo como Netflix y encuentres todo me puse a ver videos de animales videos del África inmediatamente llegué a donde quería llegar estuve un rato conversé y luego terminé de ver mi serie sin ningún problema eso se llama inteligencia emocional eso se llama cuidarte eso se llama seleccionar entonces tengo una mamá tóxica tengo un papá tóxico tengo una pareja tóxica perfecto yo decido no perturbarme por tu toxicidad entonces esa persona tiene dos caminos o sigue toxificando sin tener ningún tipo de rebote cosa que le va a cansar o simplemente va a buscar que en los momentos en que quiera tener algún tipo de contacto conmigo busque elevar su frecuencia y eso va a ser un logro no solo para mí sino para esa persona normalmente y la gente además tiene una idea de mí que no sé si es acertado o no pero yo veo que en los grupos por ejemplo que están que yo llego que yo entro si están hablando de algo negativo inmediatamente cambian pero además no se ponen de acuerdo porque sienten que como que yo no voy a entrar como que yo no les voy a seguir el juego porque claro yo soy un tipo positivo y eso por supuesto yo lo agradezco pero además de agradecerlo agradezco mucho que yo sea un factor de elevación en algunas cosas de elevación de energía y de frecuencia y no de baja frecuencia llámese convertirnos en alas y no en plomo convertirnos en pluma y no en ploma. Así que amigos, la pelota está en tu campo. La pelota está en tu área. Tú decides si patearla, si meter gol, ¿qué vas a hacer con ella? Pero, ¿qué maravilla si decidieras empezar a ponerle? Está la meditación, está el air rest, está el mindfulness, están montones de métodos que te van a ayudar a que empieces entonces a soltar tu piloto automático y a conectarte con lo que verdaderamente te sirve de la vida. Lo demás es información. Coexisten las realidades, pero hay realidades a las cuales yo no me conecto. ¿Por qué? Porque no las puedo cambiar. ¿Y qué pasa? Que yo sí me quiero conectar con lo que sí puedo cambiar. Eso sí me interesa. Esto que estoy haciendo yo es mi aporte a que todos cambiemos. Y esto sí me interesa hacerlo. Si yo estoy en términos plomo, lo que voy a decir aquí es un noticiero y pregunto, ¿tú te conectarías a mi noticiero? Seguramente que no. Manos a la obra. Amigos, hasta aquí llegamos. Se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa aquí en este canal de YouTube en estas charlas todos los lunes a las 5 de la tarde. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!